muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se tratará de los componentes de mi katana dh actuales ya que he cambiado algunas cosas así que vamos a comenzar bueno lo que cambié respecto a los componentes anteriores son los discos esta vez trae unos discos es ram centerline 203 y 180 atrás aquí ya así siendo la misma de este stone super pero la única diferencia que te le pusimos ahora esponjillas y retene xbox por lo tanto ahora ya no tiene esa grasa fea que se salía de las barras y ahora se lubrica por aceite los frenos sigue siendo lo mismo los arrancó de r rs mejor dicho y ahora le instalamos un dropper tal como lo he dicho en el vídeo anterior aquí está el drop es un zoom aunque lo voy a cambiar por otro que como un creo que se llama jet y algo que tiene aquí la palanquita para subir y bajar el asiento que sería mejor que este porque este metal como fallando un poco el resorte ahora es de titanio lo cambiamos por un titanio de 400 libras así que quedó mucho más blanda la bici y se comporta muy bien en el cerro las bielas siguen siendo las mismas el neumático sigue siendo lo mismo los aros también los tapabarros y el shifter sigue siendo igual no ha cambiado mucho así que lo único que cambió fue solamente dropper y discos de freno más y el resorte hasta momento la sensación y el comportamiento que ha tenido esta bicicleta ha sido bueno la verdad que me acostumbró bastante a ella y he logrado cosas que jamás pensé que iba a lograr hacía tan poco tiempo así que lo de crédito a la bicicleta a pesar de que recorra como 160 o 150 atrás y adelante 180 bola horquilla pero es una muy buena bicicleta la katana de h me ha aguantado muchos porrazos cortados y todos y no tiene ninguna fisura así que si están buscando una bicicleta para empezar en esto del de h o el enduro la katana de h que vendría siendo creo que por ahí dicen iron horse pero no sé exactamente si es así o no es una buena opción como para iniciar aparte que te cuadro igual está ya ese por lo que recuerdo y creo que hay hasta m pero en sí es chica pero es muy cómoda la bici puede armar la de enduro de dh yo la quisiera armar de enduro para poder acostumbrar más en duro es porque ya tuve la de h como la majín que en paz descanse así que eso caballero eso ha sido todo una buena bicicleta para empezar componentes armarla bien andará bien y eso fue todo muchas gracias por ver el vídeo y de culpa importante inasistencia pero que no he podido salir al cerro por problemas de salud pero ya pronto subiremos videito en el cerro así que no estamos viendo cuídense compañero y hasta la próxima